Este fin de semana, por ejemplo, los que pudieron salirse fueron a Brilla Sarita, en el paseo paraguayo. Ahí estuvimos también, así que le mando un saludo a Manu Enríquez, que presentó uno de sus primeros vehículos restaurados. Otro nuevo emprendimiento de Manu, que hace ese tipo de trabajos. Si tienen por ahí el material de Brilla Sarita, estuvo José allá haciendo el recorrido el viernes. Sí, mirá, Manu Enríquez, Posadas Brilla, al Parque República del Paraguay, una propuesta gastronómica y cultural para toda la familia. Cualquier inversión allá era 2.000 pesos, un sándwich, una choripán, algo. Pero realmente reventó el fin de semana, con espectáculos en vivo. Y ahí lo encontramos a Manu también, que nos contaba qué hace él restaurando estas camionetas. Mi nombre es Manu Enríquez, yo soy el director de C-105 Garage, un proyecto nuevo de restauración de camionetas clásicas de la década del 60 y el 70. Y bueno, hoy tenemos acá exhibidas tres camionetas, una Chevrolet C-10 modelo 1965, que está restaurada a nuevo. Es nuestro primer proyecto, está totalmente restaurada a nuevo, está a cero kilómetro actualmente. Acá hicimos chapa, pintura, interior, tapizado, está todo completamente nuevo. Acá la carrocería ahora no tiene la madera, para que se pueda ver el trabajo de chasis, de pintura. Se colocó el tanque de combustible en la parte de atrás. Estas camionetas originalmente traen atrás del asiento, como en el caso de este F-100, que es modelo 1966. Y esta está original, con algunos detalles, pero mecánicamente está totalmente original, con pocos kilómetros. Y algunos detalles originales. Y después, allá tenemos un camión 350 de Ford también, que está totalmente original, la parte de la cabina. Y lo que hicimos nosotros fue la caja de carga, que está reciclada y hecha a la pintura nuevo. Esta caja la hicimos en cuatro días, desde el lunes hasta hoy. Es toda reciclada, estaba prácticamente, la encontramos tirada y la hicimos a nuevo. Y ahora está acá expuesta en Brilla Sarita. Posada Brilla. Gracias. Contame, ¿cómo surge la idea de hacer este taller? Sí. ¿Y dónde lo encuentran? ¿Cuál es su Instagram? Dale, dale. Bueno, la idea es, de este taller surge en el año 2022. El objetivo que tenemos es restaurar camionetas de la década del 60 y del 70. La particularidad que tienen estas camionetas es que se fabricaron acá en Argentina y se hicieron de una manera que era para durar mucho tiempo. Entonces, la restauración de estas camionetas son todas de metal. Entonces, la restauración es mucho más sencilla, sin tantos detalles de plástico o cosas que no se consiguen hoy en día. Así que, bueno, hay una necesidad de personas que tienen este tipo de camionetas y que quieren restaurarlas. Así que, de ahí surgió la idea y ya estamos con algunos clientes que le estamos empezando a restaurar sus camionetas. Y, bueno, nos pueden encontrar como C105 Garage en todas las redes sociales. Y ahí pueden contactarse con nosotros si quieren saber más de esto o tienen algún proyecto. Tremenda la cantidad de gente que hubo durante el fin de semana. Hay algunas fotos, imágenes, participó la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Muchos eventos quedaron hasta altas horas de la madrugada disfrutando de lo lindo que estaba. También el clima, porque lo permitió de esa manera ir al lugar allí. Bueno, yo hice un par de imágenes también de la cantidad de locales puestos que estaban en ese lugar que se llama Posadas Brilla. Algunos decían que iba a ser una fecha rara porque como era fin de mes y no había mucha plata. Pero igual se vendió cerveza, se vendieron sándwiches, se vendieron... La gente eligió algo mucho más tranqui, bastante gasolero, para poder disfrutar el viernes aquí en el cierre de una jornada muy linda, muy bonita, o semana muy bonita en la capital de la provincia de Misiones. ¿Quién habla ahí en ese lugar? Macarena Navarro. Cuenta también su experiencia y su participación allí en Posadas Brilla. Mi nombre es Macarena Navarro, soy la dueña de La Rica. Hoy trajimos antojos artesanales, hacemos pastelería artesanal y hoy trajimos roll de canela, alfajores, cookies, budines. Y estamos acá organizando también el evento. ¿Qué te parece este tipo de evento? ¿Cómo lo motiva? Y estoy en la organización, así que sale desde nuestras ganas de compartir nuestra gastronomía con la gente y de compartir momentos. ¿Cómo surgió este día? Desde, así, surgió desde las ganas de compartir lo que hacemos y con colegas para darle brillo a la ciudad. ¿Se vienen nuevas ediciones? Se vienen nuevas ediciones. Creo que el mes que viene tenemos una que es más chiquitita, que es afuera de La Pana, como empezamos en realidad así. Así que creería que el mes que viene va a haber otra edición. ¿Qué te parece este tipo de evento? ¿Qué te parece este tipo de evento?